Buenas tardes a todos. Cancún, que significa nido de serpientes en el lenguaje maya. Ahora iremos a visitar esa ciudad. Una ciudad a nivel internacional, reconocidamente. Un lugar súper enigmático, lleno de historia. Contiene tres ruinas, el Mecón, Yamilum y el Rey. Originalmente esa isla fue explorada por el español Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Sin embargo, el Cancún de hoy en día se estableció a base de un sueño de tres banqueros. Y con el tiempo, dos americanos y un inglés fueron los que resucitaron el mundo maya. Y ahora, Cancún es un lugar lleno de tantas cosas. Es impresionante, de verdad. Más que nada por su cercanía al mundo maya. Que no hay tiempo para explicar. Y bueno, ahora iremos a visitar a esa preciosa ciudad enigmática e internacionalmente llamada Cancún. Vámonos para allá. Vámonos para allá. No, yo por eso ahí está chico. Oh my God. Podemos mostrar las habitaciones más lujosas. Tenemos unas todavía más porque se quedan... No hay nada. Quiero verlos en todo el mundo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aunque sea una vez cada mes en cuadro, pero puedes encontrar algo así. ¿Sabes qué pasa con los hombres? Esa es nuestra experiencia. Hemos llegado aquí a la playa de Cancún. Estamos en un lugar localizado a la playa de los delfines. Si pueden ver, el agua es azul. Es increíble este panorama, les estaré mostrando más imágenes. Todo es... Bueno, estamos aquí caminando en las playas de Cancún. La arena está completamente blanca. Y ahorita nos acercaremos hacia el agua. No, 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 no. Las playas de Cancún. Las playas de Cancún. No te lo comas. Te digo que hay aquí detrás de tu pan. Bueno, vamos a meternos al agua. Como pueden ver, el agua es azul. El agua es azul, como pueden ver. Clarita está el agua. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Aquí andamos. Con el gordo. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 y aparte este cancún que contiene tres ruinas muy importantes mayas imagínense las aguas que haya por acá no bueno como pueden ver parece una alberca casi una alberca que se pudiera decir y aquí voy a grabar a uno de mis amigos si como no muy hermoso casi me mordió un tiburón ahorita y por ahí mira una sirena también una sirena mire por allá pero se fue bueno si pueden ver por allá en la playa vamos a meternos al fondo miren nada más como está el agua impresionante el agua es clarita 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 como pueden ver la agua les traigo las aguas internacionales de cancún y bueno aquí estamos en cancún grabando todo eso es la zona hotelera de cancún y se estrecha hasta allá hermoso que está cancún la verdad que hay mucho que recorrer y es impresionante y ahí poco a poco les estaremos llevando tomas de esta hermosa ciudad cancún nido de serpientes y aquí estoy saliendo del agua aquí ahí estoy saliendo del agua la corta fuerte la corriente bueno El mar de Cancún Venganse Estamos tomando una toma Desde el cerro La playa de Cancún Estamos en la selva maya Literalmente en la selva maya Es increíble como veía a esta gente Y por aquí hay una iguana Mira Y si pueden ver se movió Esa es una iguana La quería agarrar pero no se deja Literalmente en la selva maya Ahí está Ahí está Uy Me acabo de meter en la selva Ando en la iguana Está haciendo señales Y No me fijé que aquí hay un panal Aquí hay un panal Oh oh Déjame hacerme para atrás Acabo de entrar En la selva maya Como pueden ver estoy entrando Y acabo de encontrar un río Así que déjame descender hacia abajo Es un río que está localizado acá en la selva maya Impresionante Las piedras Déjame bajar hacia abajo Y tomar fotos Perdón Un video De esto Vamos a ver Miren Miren nomás Miren nomás este río De aquí Del mundo maya Nomás miren la agua Como está Vamos a Caminar 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 Ahora acerquémonos al río Aquí andamos En la selva En la selva maya Me metí a un lugar Este Quién sabe por dónde ando Pero Ahora sí que Sobre la selva maya Increíble Vamos a ver Vamos a ver Impresionante todo esto Impresionante La selva maya Vamos a Bajar Hacia el río Vamos a ver Hermoso que está el agua Vamos a ver Vamos a ver Allá se ve El fondo Y allá viene un barco Hacia allá Así que seguramente Van a ser olas Me imagino ¿Verdad? Como pueden ver El panorama Desde allá Y este Ahí viene el barco Hacia allá Pueden ver Por aquí Por aquí parece ser Que hay caimánas Bueno Ahí les estaremos Trayendo más imágenes Desde el mundo maya Eso no Eso no Eso no Eso noche Eso no Listo para Listo para Vamos a escalar hacia arriba. Bueno, la selva maya. ¡Aquí está! Ya no le está saliendo mal. Bueno, ahora iremos a la zona hotelera de aquí de Cancun. Ahí está jugando el Atlante. El estadio del Atlante. Sí, está jugando el Atlante. Sí, está jugando el Atlante. Bueno, ahora iremos a la zona hotelera de la noche nocturna. Vamos a ver cómo se vive la noche nocturna aquí en Cancun. Esta es la zona nocturna de Cancun. La zona nocturna de Cancun, ¿verdad? Es muy diferente a lo que hemos estado enseñando. Es un lugar donde hay antros, música, bebidas. Ya todo lo demás. Pues ya saben cómo es la vida nocturna aquí en Cancun. Ya se pueden imaginar cómo es. Pero hay mucho que hacer. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 Observe esta playa Puede llegar aquí humo, rentar palapas, y nada más observen el color de esta agua. Está literalmente azul. El lugar se llama la Isla Blanca. Estamos al mero, ¿no? Hacia el norte de un pedazo de tierra que está colocado aquí en la península. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.